Primero al País de los Niños, había dos aulas creo, porque me tuvieron tres horas ahí. Yo sé que era el País de los Niños porque cruzamos la vía, aunque no veía, sentí el ruido de las vías. Como soy nacido ahí en Goneco, no, el tiempo, el recorrido, pasé otras vías, que son las del trencito del País de los Niños. Ahí me pusieron en un cuartito y sin estar ya vendado ni nada, a esperar que iban a traer otro muchacho más, que dijeron. Bueno, se ve que lo trajeron, ahí me pusieron en el Falcon atrás y me llevaba un policía a un costado, el otro del otro lado, apuntándome a uno y sesenta.